¡Hola, Javibis! Soy Nadia Falak y les traigo una nueva lectura semanal. Nadia Falak Ha llegado una nueva semana y tenemos la oportunidad de tener un consejito para guiar esta semana y poder tomar las decisiones de mejor manera, de mejor ánimo y también tener como un cierto aviso de lo que podríamos estar experimentando. Recuerden de todos modos que estas lecturas son muy generales, por lo tanto, puede que haya cosas que te hagan sentido y puede que haya otras que no te hagan ningún sentido. Solo te pido que el mensaje, si vibra para ti, lo tomes, lo utilices como una ayudita, como un empujoncito y si no te vibra para nada, te pido que lo liberes al universo y seguramente va a estar más orientado para otra persona con tu mismo signo. También les recuerdo que yo trabajo mucho con la astrología y hay tres signos que son importantes, que son nuestro signo solar, que es el típico que todos conocemos, donde estaba el sol cuando tú naciste, que por cierto ahora está en Tauro para que se hagan una idea, el signo lunar y el signo ascendente. Si no tienen esos tres signos, vean su signo solar y si tienen los tres, traten de ver los tres, porque igual los mensajes hoy van a ser más cortitos y pueden tener una respuesta más profunda a veces en el signo ascendente o en el signo lunar, ¿ok? Y si ya desean una lectura privada conmigo o una terapia, me pueden escribir al correo para que tengan una lectura más completa. Recuerden que todos los lunes también les subo una lectura cortita en el Instagram y en TikTok, están al final de este video todas esas redes y también en la cajita de descripción, como siempre que les pongo todo ahí, ahí también pueden encontrar mis redes sociales, ¿ok? Y los mazos que estoy usando el día de hoy, que son solamente dos. Hoy vamos a estrenar el Tarot of the Divine. Este va a ser el mazo que vamos a estar usando el día de hoy como mazo principal y vamos a sacar un consejito de El Sagrado Autocuidado, The Sacred Self-Care Oracle. Vamos a cuidarnos, vamos a querernos, vamos a tratarnos mejor esta semana y vamos a traer un consejito con este oráculo más la lectura con el Tarot. Y por cierto, esta semanita empieza Mercurio retrogrado. El 10 de mayo oficialmente empieza la energía, pero ya anda dando vueltas, así que puede que se me trabe la lengua durante la lectura, que se me enreden los signos o algo. Puede ser porque Mercurio, que es nuestro planeta de la comunicación, del intelecto, de las comunicaciones en general, va a andar retrogrado. Su energía no está presente, está como al revés. Por lo tanto, puede que empecemos a tener una que otra discusión por ahí, malos entendidos, que no entendamos lo que nos pasa internamente. Como cuando uno dice, no me entiendo ni en mí misma. Así, puede que estés así y la energía se va a extendir más o menos hasta el 2 de junio. Así que paciencia, mi Javivis, por favor. Vamos a ver cómo empieza la energía esta semana con esta lectura signo por signo. Y te invito a que te tomes un cafecito, un tecito o algo rico conmigo para que puedas disfrutar de esta lectura que está pensada para la semana del 9 al 15 de mayo. Pero si tú la ves en otro momento, que haya pasado esta semana, puede ser, y sientes que tienes que escuchar el mensajito para tus signos, ningún problema, el mensaje llega cuando tiene que llegar, ¿ok? Un abrazo enorme y vamos a empezar con Aries. Vamos entonces con Aries. Aquí está el Caballero Dorado de Aries de Senseia o Caballeros del Zodíaco, que ustedes saben que me gusta ponerlos a participar aquí en sus lecturas. Y vamos a ver qué es lo que se nos viene esta semanita del 9 al 15 de mayo. Estamos estrenando Tarot el día de hoy, Tarot of the Divine. Este nunca lo habían visto en acción aquí en el canal, así que vamos a ver qué nos trae. Para Aries, por favor, Sol, Luna y Ascendente. ¿Qué tenemos para mis Aries esta semana? Por favor. Aries, Sol, Luna y Ascendente. Ocho de Bastos. El Loco. El Hermitaño, Energía de Virgo. Una más, por favor. Y el As de Espadas. Ok. En el fondo de tu baraja tienes la Carta del Mundo. ¿Cómo acomodo esto aquí? Vamos a acomodar así, para que puedas ver todo. Ahí sí. Ok, Aries, siento que es una semana que puede que esté bastante movida, con bastantes cosas que estén como por solucionar algún temita, que solucionar algún tema, trabajo, amor, salud, lo que sea, que haya estado como en conflicto por ahí, que siento que se va a ir solucionando esta semana. Pero tienes que hacer las cosas diferente, me dicen aquí, con la Carta del Loco, porque representa esta energía uraniana distinta, que hace un poco lo que quiere, pero al mismo tiempo es más libre. Y siento que esta energía me está indicando que para solucionar ese problema o esa situación que te pueda tener complicada o complicado últimamente, es necesario que hagas las cosas de otra manera a la que acostumbras. Si bien es cierto, puede que el problema que tengas no haya sido principalmente iniciado por ti, pero tal vez tu forma de reaccionar va a tener como una gran incidencia en la solución de este problema. Hay una frase que en este momento no recuerdo, que es de Albert Einstein, que dice que no se puede en el fondo solucionar o resolver el problema con la misma mente que lo creó o algo así, algo así dice. Y siento que va por ese lado, es como que si estás teniendo alguna complicación en tu vida de cualquier tipo, de cualquier índole, digamos, tal vez esa preocupación o ese problema inició porque tuviste cierta actitud o porque dijiste algo o porque pensaste o hiciste las cosas de cierta manera, que sería bueno cambiar para que esto se solucione. La carta del ermitaño que te decía que nos representa la energía de Virgo tiene una conexión mucho más fuerte con tu interior, con tu intuición, con tu sabiduría interior y es como que te está indicando que deberías buscar dentro de ti las respuestas para hacer un cambio en la energía y poder solucionar el problema que te esté aquejando en este momento. Siento que va a haber un cambio en tu mentalidad y esto te va a llevar a poder solucionar la situación porque luego en la baraja fíjate que tenemos la carta del mundo que nos habla de la autorrealización de un logro importante, un logro personal. Pero fíjate abajo está la torre, es como que nos estuviera diciendo que necesitamos romper ciertos esquemas, ciertos patrones para poder tener resuelto algún tema, ya sea laboral, amoroso, como a ustedes les haga sentido, ¿ok? Voy a poner los cristalitos acá al lado tuyo para ir teniendo claro dónde ir poniendo a todos los signos después. Aries siempre es el pionero, el que inicia y el que es el conejillo de indias un poco porque ahí yo voy acomodando las cartas, viendo cómo se da la lectura. Así que gracias por tu paciencia, Aries. Entonces, este es el mensajito que me llega para ti en esta semana. Ese conflicto, esa situación, ¿la vas a poder resolver? Sí, tienes que tener paciencia y cambiar la actitud o cambiar la forma en la que estás llevando esta situación. Ya sea diciendo las cosas de otra manera, pensando diferente, cambiando tu energía, cambiando el discurso tal vez, lo que estás diciendo, etc. Tú ves ahí a qué se refiere esta energía, pero claramente hay que hacer ciertos cambios para tu beneficio, ¿ok? Consejito para el autocuidado, mis queridos Aries. Por favor, para esta semana. Consejito para el autocuidado. Por favor, para Aries. Esta carta. Nutre tu templo. Mira qué importante. Energía de alimentación, pero no solamente de alimentación, sino también de pensamiento positivo. Siento que el nutrir tu templo implica el que tú trabajes, te esfuerces para poder estar bien, pero no solamente con tu alimentación, sino con lo que estás dejando que entre a tu energía. A veces permitimos que la energía un poco más negativa de otras personas nos invada y no nos deje, en el fondo, ser nosotros mismos. Y es importante que trabajes desde tu interior el tipo de vibración que quieres atraer y si esto implica, por ejemplo, que bebas más agua, que te alimentes de más vegetales, de cositas verdes, que te ayuden a botar todo lo tóxicos, que te ayuden a desintoxicar tu cuerpo y también tu vida en general, entonces va por ahí. Pero siento que es importante que partas viendo qué es lo que quieres tener en tu vida, ya sea, por ejemplo, pensamientos, personas con cierto tipo de energía, tipos de comida. Tú sabes, somos lo que comemos, como dicen por ahí, pero al mismo tiempo también somos lo que pensamos y lo que vibramos. Así que cuando te dicen que nutras tu templo, toca un poquito de todas esas cosas, ¿ok? Tienes el número 38 esta semana, puede que te haga sentido, y el 11. Y, ¿por qué no decirlo? El 2 también. 8 más 3 nos da 11, ¿ok? Y el 11 lo podemos descomponer en el 2 o disminuir a 2. Así que, números para esta semana, 38, 11 y 2. Ahí ves tú cómo le vas haciendo sentido a este mensaje, pero va para ti, mi querido y querida Aries. Un abrazo, besotes, bendiciones, y que tengas una excelente semana. Nos vemos en un próximo video. Bienvenido, Tauro, a tu lectura semanal. Y muy, muy, muy feliz cumpleaños a mis tauritos y taurinas que están aquí viendo este video, acompañándome una semanita más en estas lecturas zodiacales, astrológicas, tarot de astrológico, tarot de los signos, como quieran llamarle, ¿ok? Es un taróscopo. Yo le digo así porque es un horóscopo, pero con tarot. No es un horóscopo visto desde la mirada astrológica, por así decirlo, ¿ok? Así que, bienvenido a esta lectura semanal. Vamos a ver. Tauro, por favor, sol, luna, ascendente. Y para mi sol, el Tauro, espero que hayas tenido o que tengas un muy feliz cumpleaños. Que se cumplan todas tus metas, tus deseos, que te ilumines, que tengas un crecimiento y que estés muy feliz en esta nueva vuelta al sol, ¿ok? Veamos, por favor, qué se nos viene esta semanita para mis Tauro. Por favor. Caballero de Espadas. Paje de Oros. Tres de Oros. Rey de Espadas. Guau. Y en el fondo de la baraja tenemos el Caballero de Copas. Ok. Veo harta energía de aire aquí. Puede que esté lidiando aquí con algún signo de aire como un Géminis, un Libra, un Acuario. Veo también que hay aquí en el fondo energía de agua. Pero más fuertemente se encuentran las Espadas. Siento que muchos de ustedes están en un avance como fijo hacia algo. Es como que tienes tus metas claras y vas poco a poco concretando cosas. Siento que esta semana está como muy dedicada al tema profesional, temas laborales, temas de trabajo, de dinero, proyectos personales. Siento que puede que estés estudiando o ilusionada, ilusionado por entrar a estudiar algo nuevo. Siento que aquí hay alguien que está valorando mucho tu trabajo, tu valía a nivel profesional. Cuánto puedes dar, cuánto entregas siempre. Tauro, que eres tan prolijo a la hora de hacer tu trabajo. Y siento que muchas personas van a estar apreciando y valorando esto. Y puede que haya ciertos cambios. Este Rey de Espadas podría representar una energía de un jefe, por ejemplo, que te ofrezca un aumento. O que te ofrezca un proyecto nuevo para ti. Que te diga, creo que tienes las condiciones para llevar a cabo este proyecto. Cómo lo podemos hacer. Siento que puede que lleguen ofertas. Y sobre todo que tú te abras oportunidades. Siento que va a haber como movimiento rápido de energía. Es como que esta semana va a llegar una decisión o un cambio en relación al trabajo. Y tiene que ver con que va a haber personas que te van a estar como apoyando y diciendo como lo bien que haces las cosas. Siento que vas a estar trabajando mucho en equipo, pero con la mente como muy aguda para crear cosas. ¿Ok? El Caballero de Copas me dice aquí para ti que no te olvides de lo que dicta tu corazón. No importa lo maravilloso que se pueda ver algo a veces para otras personas. Si para ti no es maravilloso, si para ti no hace vibrar tu corazón y no es lo mejor que te esté pasando en la vida. Entonces tal vez, solo tal vez, ese no sea tu camino. ¿Ok? Puede que tengas que tomar una decisión laboral, que alguien te esté ofreciendo por un lado algo y por otro lado te ofrezcan otra cosa. Siento aquí que hay como opciones. Fíjate con el page de oros que aparecen dos ciervitos, alces, y esta chica está en medio. Y veo como si tuvieras la mirada puesta en algo, pero te ofrecen otras cosas que puede que sean un poco más tentadoras. Y al mismo tiempo tienen que ver con más dinero, pero que quizá, quizá te puedan confundir un poco. Aclara tu mente, ten la mente fija en eso que deseas y no te dejes llevar por una tentación. Que por ejemplo, me dijeron que me iban a pagar más en el trabajo que odio. Entonces por un lado me quiero quedar por el dinero y por otro me quiero ir porque ya no aguanto. Entonces no te dejes engañar por eso, porque al final la abundancia está en ti. ¿Ok? El caballero de copas nos habla de seguir tu corazón. Y mira, fíjate en la templanza abajo, tómate las cosas con calma, no te apresures, no te lances con todo. Que me encanta esta diosa preciosa. No es momento de acelerarte a tomar decisiones si no tienes la mente clara. El caballero de espadas toma las decisiones muy rápido, es muy agudo. Pero también puede ser una oferta, una proposición bastante aguda de alguien que te traiga una proposición laboral o un proyecto, etc. Y que pueda ser como muy insistente. Tienes que tener ojo con lo que tú quieres. Si coincide con lo que tú quieres, maravilloso. Dale para adelante. Si no, entonces espera un poco, tómate un tiempo y piénsalo bien. ¿Ok? También para algunos puede ser que hay alguna oferta aquí un poco romántica que venga alguien esta semanita. Puede ser, por ejemplo, que te digan, Tauro, ya que estás de cumpleaños, quiero hacerte una invitación especial. Y alguien te invita a salir o te haga una cena romántica, te invita al cine, algo especial. Como para regalonearte, como decimos aquí en Chile. Como para hacerte un cariñito, hacerte una atención. Y ahí tú tienes que ver si te gusta o no te gusta la idea. Consejito para el autocuidado, para mis Tauro. Veamos, por favor, que se nos viene aquí con el oráculo. Consejito para el autocuidado, Tauro, por favor. ¡Wow! Sin más que decir, o sea, energía sexual. Ya te dije, si tienes una proposición romántica y te llama la atención salir con tu pareja o con alguien que... Tengas en la mente ahí constantemente una persona especial. Aquí está la energía del sexo. Y dice claramente que es importante desarrollar esa parte y dejar salir la energía sexual. Por otro lado, es súper importante el tema de la energía kundalini y de la energía de los chakras. Primero y segundo, también el tercero. Que son los chakras inferiores porque nos ayudan a la materialización de nuestros deseos. De pronto, si sabemos utilizar nuestra energía de esos tres chakras, digamos, podemos manifestar mucho más de lo normal. Puedes investigar por ahí cómo utilizar mejor mi energía sexual. Y ve, lee, no te quedes con lo primero que veas. Lee un poquito, ve haciéndote la idea, cómo te va haciendo sentido. Y no dejes esto de lado, que es importante también para nosotros en este cuerpo físico. El número es el 44 para que lo busques y sin ir más lejos, los números repetidos para mí son así como muy muy claros de angelitos. Así que el 44 para ti y también el número 8 esta semana. Ok, mi querido y querida Tauro, eso ha sido todo por hoy. Muy feliz cumpleaños otra vez. No importa si ya estuviste de cumpleaños, igual feliz cumpleaños. Y si vas a estar, con mayor razón, mis bendiciones van para ustedes. Un besote enorme y espero verlos en un próximo video. Bye. Aquí tenemos a Saga de Géminis. Bienvenidos y bienvenidas a todos mis geminianos a esta lectura semanal. Que corre del 9 al 15 de mayo. Géminis, paciencia. Parto diciéndote esto porque esta semana empieza Mercurio Retrogrado, que es el planeta regente tuyo y que te puede afectar un poquito más fuerte a ti y a Virgo también, que rige a Virgo. Porque están las energías un poquito bloqueadas, la comunicación, el intelecto a veces se nos bloquea, no sabemos ni qué pensar, ni qué queremos. Así que Géminis, desde ya, paciencia. Ok, veamos qué se nos viene para ti esta semana. Géminis, sol, luna y ascendente, por cierto, ¿ok? Todos mis geminianos. Por ejemplo, yo tengo ascendente en Géminis, así que esta lectura podría tener un mensaje para mí, ¿ok? Va a salir lo que predomine para los Géminis hoy. Veamos. Géminis, por favor, sol, luna y ascendente. La Emperatriz. El Cuatro de Copas. Qué lindo es este tarot. La Suma Sacerdotisa. Estamos estrenando este tarot divino, como su nombre indica. Tres de Oros. Y en el fondo del tarot tenemos el As de Bastos. As de Bastos. Oh, ok. Tengo aquí una energía femenina muy fuerte. Puede que te encuentres en un momento de recogimiento, de introspección, de estar muy conectado con tu útero, si eres mujer, y con tu lado femenino, si eres un hombre. Todos tenemos femenino y masculino. Y la energía femenina es esa que se recoge, se va hacia adentro, que observa, que recibe, que no se mueve, es más estática, más quieta. Puede que esta semana estés así. Te lo digo porque tienes la Emperatriz aquí y la Sumo Sacerdotisa. Energía femenina muy fuerte. Te veo un poquito desganado, desganada. Puede que no tengas muchas ganas de hacer cosas. Me dicen incluso eso que me encanta hacer, Nadia, no tengo ganas de hacerlo. Quiero estar todo el día acostado, acostada. Algunos pueden, otros no. Tienen que ir a trabajar, tienen que ver a sus hijos, hacerse cargo de su vida, por supuesto. Pero siento que es importante que esta semana te des esos tiempos de meditar, de estar contigo. Ideal meditar, si estamos con Mercurio Retrogrado, para que dejes un poquito esa mente descansar y sueltes. Simplemente respira, trata de hacer una meditación en la que te puedas concentrar en tu respiración, en estar presente. Estoy aquí, estoy en calma. Ese tipo de meditación, que no vengan tantos pensamientos. Y si vienen, tratar de dejarlos un poquito a un lado porque van a estar confusas las cosas, ¿ok? Puede que haya cosas que te estén complicando en este momento. Y dicen aquí que vas a ver soluciones, o van a llegar soluciones, pero puede que no las veas en un principio, ¿ok? Porque vas a estar un poquito más hacia adentro, con la mirada hacia ti. Siento que también la emperatriz me habla de una energía maternal que puede estar presente esta semana. Ya sea porque vas a juntarte con tu mamá, porque aquí por lo menos, no sé si es en todo el mundo, pero el 8 de mayo celebramos el Día de la Madre. Entonces, o el domingo 8 de mayo cayó esta vez. Y van a estar como muy en familia muchas personas. Pero tal vez, si es que no pasaste el Día de la Madre con tu madre, o si ella ya está en el otro plano y te está acompañando desde ese plano, puede que esté muy fuerte su energía contigo. Que esté muy presente esa energía, esa contención o esa conexión con mamá, ¿ya? Algunos de ustedes puede que tengan una conexión fuerte con una mujer cercana, como una esposa, una hermana mayor, una energía así persigo. ¿Ya? Esto no va para todos, ojo. Siento aquí como que va a haber una situación en la que necesitas seguir tu intuición. Ya la suma sacerdotisa me indica eso. Y puede ser que implique alguna relación laboral con personas. Temas de trabajo, temas de trabajar en equipo, trabajar en grupo. Saber con quién vas a trabajar, con quién te vas a relacionar. Y luego llevar a la acción. Siento que la acción va a llegar en el momento que tenga que llegar. Si te sientes un poco más aletargado, un poco más con flojera, sin ganas de hacer nada, paciencia, Géminis. Porque puede que te estés sintiendo así por toda la energía de los astros. Pero eso no significa que tengas que estar ahí deprimiéndote porque no te dan ganas de hacer nada. O sea, acepta la situación, deja que la energía vaya fluyendo y más temprano que tarde va a estar todo bien otra vez. Aquí nos llaman a la acción, pero fíjate, luego el hermintaño, la acción hacia adentro. Acción de conectar conmigo, acción de observarme, de ver qué es lo que siento, qué es lo que quiero. Y desde ahí tomar decisiones para actuar en mi vida, para ir a conversar con esa persona. Para tomar una decisión en el trabajo, sobre algún proyecto, qué es lo que voy a hacer. Si voy a tomar algo nuevo, voy a dejar algo, etcétera. Ok, vamos a ver qué nos dicen con el sagrado autocuidado para mis queridos Géminis. Géminis, esta semanita, de mayo, del 9 al 15, por favor, Géminis, dance, baila, Géminis, me encanta, me encanta, baila. No importa si no sabes bailar, todos podemos bailar, es algo tan simple. Te lo digo yo que llevo 10 años como profesora de danza oriental y ahora tengo un receso. No sé si el receso va a ser para siempre, pero no me importa, siempre voy a ser bailarina. Y si la vida me lleva a dar clases de nuevo, lo haré. Pero si yo no sé bailar y no tengo idea, quiero bailar o soltar, moverme. Siento que sería bueno que pongas música y te dejes llevar. Ya trata de hacerlo en una instancia de intimidad, porque si lo haces en el metro, en la mañana cuando vas al trabajo y te pones a bailar ahí, puede ser un poco incómodo. Pero si estás en casa, si tienes un momento a solas, hazlo, pon música, canta, baila, muévete, deja que fluya la energía. Porque a veces esa desconexión es una meditación y te permite conectar nuevamente contigo. El desconectarte de todo te ayuda a reconectar contigo. Es paradójico, pero es verdad, ¿ok? Y también, ojo en la ducha, no bailen en la ducha, porque se me pueden caer, ¿ya? Yo les digo, busquen un contexto donde estén solos, pero si no, por ejemplo, tienes hijos, puedes poner música, bailar con tus hijos, bailar con tu pareja. Haz lo que te llame a ti este consejito A, pero tú decidas y lo tomas, ¿ok? Y esta es la lectura que tengo para ti esta semana, Géminis. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por tu energía tan fuerte y tan power aquí en este canal. Te mando un abrazo enorme, bendiciones, besotes y nos vemos en un próximo video. Bienvenido, bienvenida, Cáncer, a tu lectura semanal. Con aquí, Máscara de Muerte, tu caballero dorado. Death Mask, vamos a poner por ahí. Sí, bien, si los cristales fueron un acierto ahí, ponerlo para hacer el escenario de nuestros caballeros. Uy, se pusieron a ladrar perritos afuera. Cáncer, vamos a ver qué nos trae para ti esta semana en Sol, Luna y Ascendente. ¿Qué nos trae tu lectura semanal, Cáncer, por favor? ¿Qué es lo que se viene para mis queridos y queridas Cáncer? En esta semanita del 9 al 15 de mayo. ¡Guau! 2 de oros. ¡Guau! Se me olvidó mencionar que el 5 de oros, cariño mío, te veo complicado. Vamos a ver qué aparece. Voy a sacar tus cartas y luego explico algo importante. Cáncer, por favor. El diablo. Ok, puede que sea una semana un poquito complicada para ti y la justicia, pero nada que no se pueda ordenar. Y el 8 de oros. Ok, les decía que esta semana al inicio, digamos, empieza Mercurio retrogrado, digamos, el 10 de mayo y ya está fuerte la energía de Mercurio en retrogrado. Ya puede que haya algún problema para comunicarnos. Puede ser que por eso tengas esta energía, Cáncer, que tengas alguna peleita por ahí o alguna discusión o que sencillamente hayas tenido un problema con alguien. Que me hablan mucho de relaciones que pueden estar en algo inestable en este momento. Y además, el 15 creo, que es el domingo, tenemos un eclipse de luna. Y va a estar fuerte la energía. Entonces, relax. La luna para ti es importante porque es la que te rige cáncer. Y si tienes una sensación de negatividad muy fuerte o te sientes muy mal, decaído, sin energía, tranquilo. O sea, tómate tu tiempito de descansar en ese momento, sobre todo el fin de semana. Trata de no hacer muchas cosas. Trata de el domingo estar relajado o relajada. Porque hay un eclipse y puede ser que tengas como una sensación fuerte de angustia o algo así. Te pueden pasar muchas cosas, pero la luna está eclipsada. Por lo tanto, tu regente va a estar diciendo que te puedes sentir mal. No significa que te sientas mal sí o sí. Pero si te sientes mal, ahí está la explicación. Bueno, o sea, no es que tú estés con algún problema ni que tengas que salir corriendo a ver qué pasa al médico. No, simplemente tratar de estar bien. Si te sientes mal, haz algo que te ayude a salir de ese estado, ver una película, lo que sea. Y tranquilo, tranquila, porque la energía durante la semana siguiente se va a ir ordenando ya. Así que por eso te lo digo. Mira, qué bueno que me acordé de esto del eclipse justo en tu lectura, cáncer. Porque a ti te rige la luna y es importantísimo. Veo que hay algo inestable. Veo que hay alguien que se siente como que se quedó fuera del corazón de esa persona especial. Puede ser que estés teniendo algún problema en pareja, cáncer. Veo aquí la energía del diablo, que es una carta de tentación, de oscuridad. Pero que también nos ayuda a encontrarnos con esa sombra en nuestro interior. Y ver eso que nos duele y decir, a ver, ok, ¿qué me está pasando con esto? Siento que algunos de ustedes pueden que estén con este problema, pero a nivel económico. Muchos de ustedes pueden que estén sintiendo que no está bien la cosa, que el trabajo está súper inestable y tienen miedo a no tener el dinero suficiente, etc. Pero, cariño mío, aquí la carta de la justicia me indica que las cosas se van a ir equilibrando. Trata de aprender de esta situación, porque la carta del diablo nos habla de ver esa oscuridad y aprender de ella. No hay que bloquearla, ni eliminarla, ni mirar para otro lado porque no me gusta esto. No, la idea es que puedas sacar un aprendizaje, que puedas aprovechar al máximo el aprendizaje que te está trayendo esta situación. Y tener esa energía como un recurso a futuro. Siento que aquí algo se va a ir equilibrando poco a poco. Puede que estés lidiando con un Capricornio o con un Libra, o que tengas tú esos signos en otra parte de tu carta, no tiene que ser, pero puede ser. Y aquí me dicen que vas a tener que trabajar duro esta semana para estabilizarte, ¿ok? Ya sea en el trabajo, trabajar harto, hacer más ventas, hacer más trabajo, atender a más gente, hacer más o más rápido el trabajo para mejorar o darte a hacer horas extra incluso para que puedas tener como el dinero que necesitas. Si es que lo tuyo es el tema económico, esas horas extra podrían venir a atraer el equilibrio, ¿te fijas? Ahora, si es un tema emocional, sentimental, tienes que trabajar duro para conectar con esa sombra y sacar el aprendizaje de lo que estás viviendo, de por qué te estás sintiendo así. Siento que aquí me están hablando de trabajar duro, pero es un poquito doloroso, fíjate. Sale aquí esta chica que está como con unas espinas haciendo pentáculos y está sangrando, o sea, hay algo que me está costando, es un esfuerzo grande. Y hay otra opción aquí abajo que sale el 4 de oros de quizá soltar alguna situación. Vamos a esforzarnos, vamos a trabajar para lograr algo, pero si hay algo que se escapa de nuestras manos, lo vamos a tener que soltar. Y va a ser lo mejor para que esa energía se desbloquee y fluya, ¿ok? Ya sabes, puedes adaptarlo a tu tema sentimental, amoroso, como bien un principio, o a algún tema laboral. Si necesitas trabajar más o esforzarte más en trabajar en ti misma o en ti mismo para mejorar un tema de amor, entonces a ponerle todo el corazón. Y si hay algo que escapa de tus manos, cariño, suéltalo. Aunque te dé miedo, no saber qué va a pasar, la cosa va a fluir y va a irse ordenando de a poquito, ¿ok? Date un tiempo esta semana. Si incluso andas un poco mal, date el espacio de andar mal, ¿ya? Vamos, de hecho, a ver un consejito del sagrado autocuidado para ver qué es lo que dicen para ti, cáncer, tus guías, tus ángeles, por favor. ¿Qué mensajito tenemos para cáncer esta semana? Que está complicada la energía para mis cáncer. Les mando muchos besitos y abrazos desde ya, ¿ok? Aunque por ahí me han puesto que no les sirven. Igual, igual les mando amor. No me importa. Spend time with friends. Pasa tiempo con amigos, con amigas, con gente que ames. Si no te gusta o no quieres salir con nadie, entonces pasa tiempo con tu familia, con las personas con las que puedas sentirte contenida, contenido, ¿ok? Aquí me muestran varias chicas que tienen unos muffins, hay unos quequitos. Tienen también un platito con frutas, están echando las cartas, tomando tecito, dibujando, haciendo cosas entretenidas. Puedo simplemente hacerte una videollamada con una amiga y decirle, amiga, me siento mal y ya. Y sacar afuera lo que está pasándote, ¿ok? Pero te recomiendo estar con gente, rodearte de gente que te pueda dar un abrazo, que te pueda contener. Sobre todo gente cercana a ti. Familia, amigos, pareja, quien sea, ¿ya? Obviamente, si tu pareja está involucrada en esta situación compleja, no vas a ir a buscar refugio en él o en ella, ¿ya? Pero trata de rodearte de gente que te quiera bien, ¿ok? Número 49 para ti esta semana. 49. Número 13, queda el 9 más 4. Y el número 4 queda del 13. 1 más 3, ¿ok? 49, 13, 4. Esos son los tres numeritos para ti esta semana, cáncer. Espero que te haya sentido esta lectura. Espero que sea un poquito más reconfortante. Vuelve a verla si es que te sientes mal en la semana para que recuerdes que esto es algo que va a pasar. Y que tienes toda esa energía positiva de parte mía y de todas aquí en el canal para darle para adelante, ¿ok? Te mando un abrazo enorme, un besote gigante, bendiciones cáncer y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Bienvenido, Leo, a tu lectura para esta semana del 9 al 15 de mayo. Y aquí tenemos a Ayoria de Leo, que es maravilloso caballero dorado. Vamos a poner por ahí. Y vamos a ver qué se nos viene para esta semana, mis queridos Leo. Semana donde vamos a estar con Mercurio Retrógrado y además Eclipse Lunar. Que los primeros signos no olviden mencionarlo, pero es importante que lo sepan. Probablemente en la semana les voy a subir un interactivo y van a tener toda esa información. Así que tranquilos. Que no cunda el pánico. Vamos a ver, Leo, por favor. Sol, luna y ascendante. Y aquí también me llega un mensajito. Probablemente porque tengo mi luna en Leo. Así que algo de Leo tengo. Algo importante, la luna. Vamos a ver, mis queridos. Leo, por favor. ¿Qué es lo que viene esta semana para ustedes? Para mis queridos leoncitos y leoncitas del Zodiaco. Ok, son estas dos. Así. Esta primero, ok. Cinco de copas. Seis de bastos. Sigo agarrando. Perfecto. El diez de copas. El nueve de espadas. El emperador. En el fondo de la baraja. Ok. Mis queridos, Leo, veo aquí una situación de, tal vez, duelo, incluso. Tal vez no duelo, pero mucho dolor para muchos de ustedes. De la cual van a ir saliendo. Y digo, van a ir saliendo. No van a salir completamente. Porque está el nueve de espadas acá. Yo siento que muchos de ustedes están pasando por un proceso en un momento oscuro de sus vidas. Están pasando por alguna situación. Tal vez es solo un bache. Vamos a salir de esto rápido. Pero tal vez no. Tal vez estás, te está costando más salir de alguna situación. Muchos de ustedes puede que hayan perdido un familiar. Una relación de pareja. Un tema importante. Ok. Pero que sepas que no está todo perdido. Y te lo digo. Fíjate, esta carta te lo muestra mucho. Tú vienes aquí llorando con todo tu dolor. Pero hay alguien que te está necesitando. Y tú no te estás dando cuenta de que hay mucha gente que te necesita. Hay mucha gente que te ama, que te quiere y que todavía están aquí contigo para ti. Hay dos copas de pie aún, a pesar de que hay tres derramadas. Entonces, te invito a esta carta a valorar lo que hoy tienes. Ok. Que puede que la estés pasando muy mal. Yo sé, Leo. Pero por favor, ten paciencia. Porque en este proceso no vamos a estar eternamente. Y aquí el seis de bastos y el diez de copas me habla de una felicidad tremenda y de un éxito. Para atravesar por esta situación dolorosa en tu vida. Ok. Mucho éxito y mucho crecimiento. Mucho florecer. Que va a haber noches oscuras. Que te va a dar ansiedad. Sí, vas a pasar por momentos complicados. Pero pronto eso se va a ir ordenando por esta ayuda. Siento que estás teniendo como mucha atención, mucho cariño, contención familiar. Si estás en un matrimonio, puede ser un apoyo de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos. Si tienes hijos mayores sobre todo. Puede ser que tú tengas apoyo de tu madre, de tu padre. O que simplemente tengas amigos muy cercanos que son como una familia para ti. Que te están ayudando esta vez a triunfar. Más allá de lo que puedas estar sintiendo. Puede que algunos de ustedes hayan perdido un familiar. O hayan terminado una relación de pareja. O puede que los hayas despedido del trabajo. No sé exactamente cuál es tu duelo, Leo. Pero si vienes de una situación así, esta semana vas a ver cómo viene esa contención para ti. Sí va a haber momentos de angustia que te va a costar dormir. Quizá que vas a necesitar relajarte un poco más. Porque está la energía muy fuerte a nivel astrológico también. Los planetas están medio loquillos en estos días. Eclipse lunar. Donde sentimos como a veces angustia. Ganas de dormir todo el día. Hay otras personas que les encanta y andan con la energía full. A cada uno nos afecta un poco distinto. Pero nos afecta. Entonces hay que tenernos paciencia a nosotros mismos. No a los demás. Me tengo paciencia a mí misma. Me quiero, me cuido. Y desde esa perspectiva puedo cuidar a otros. Y el emperador, en el fondo de tu baraja, me está hablando de que hay estabilidad finalmente y orden. Todo eso que se veía como caos, como dolor, como angustia. En el pasado o en el presente, como lo quieras ver tú. Va a terminar por ordenarse. Va a terminar por tener una razón de ser en tu vida. Va a llegar a tener su lugar y a que lo entiendas. Y de hecho esto va a cambiar tu perspectiva de la vida. Fíjate que tienes el colgado aquí al ladito. O abajito del emperador. Vas a ver una estructura. Un orden en tu vida que va a ser distinto a como lo veías antes. Puede ser que cambies tu perspectiva de las cosas. Y que empieces a ver toda esta situación como un tremendo crecimiento. ¿Ok? Así que es una energía bastante esperanzadora. Bastante power, Leo. Te mando toda mi fuerza. Mi amor. Y vamos a seguir un consejito. Del sagrado autocuidado. Para que además hagas algo. Si hay algo que trabajar importante en cuanto al autocuidado. Vamos a ver qué tenemos para ti, Leo. Este oráculo me mostraron que tenía que usarlo. Porque muchos van a andar un poquito deprimidos esta semana. No solo Leo. Todos. Todo el zodiaco. Todos andamos un poco bajos. Así que. O vamos a andar así durante la semana. Así que es bueno que tengamos un tip de autocuidado. ¿Ok? Leo, por favor. Ground yourself. Enraízate. Mira. Me encanta porque hay una meditación que yo hago en mi curso de oráculos y canalización. Que por cierto lo estoy dando actualmente. Es el 6 y el 13 de mayo. ¿Lo voy a volver a dar? Sí. Así que atentos, atentas por si se lo perdieron. ¿Ok? Todavía nos queda la segunda clase. Pero ya empezamos. Así que bueno. Les paso el dato nomás. Para enraizarte. Fíjate. Aquí está esta chica sentada meditando. Lo ideal es sentarte en el suelo. O en una silla con la espalda recta. Derechita. Los pies en la tierra. Y conectar con la energía de nuestra Pachamama. De nuestra madre tierra. Tú cierras tus ojos. Respiras profundo. Y vas a poder visualizar como de tu cuerpo, de tu corazón o de tu chakra raíz. Salen raíces de colores que van a conectar con el núcleo central de la tierra. Haz este ejercicio. Y pídele a esa madre, a nuestra tierra, a Gaya, a Pachamama. Que reciba toda la energía que hay en ti. Ese dolor, esa carga, esa que ya no puedes manejar. Que te ayude ella a descargarlo y a limpiarlo. Porque es tremendamente sanadora. Que te reciba con ese abrazo materno en su seno. Y que ella te envíe de vuelta esa energía potente. Que es única y exclusivamente de nuestra madre tierra. Ese solo ejercicio te va a ayudar mucho. ¿Ok? Si te da flojera o me dices, nadie, no me resulta esto. Tal vez simplemente salir. Caminar descalzo en el pasto, en la tierra. Tocar la tierra con los pies, con la planta de los pies. Y visualizarte un ratito conectado a la tierra. Y ya eso te va a ayudar. ¿Ok? Ya sea que estés en el pastito, en el césped o en la tierra misma. Pero trata de hacerlo descalzo. Ojalá que haya sol. Que esté de día. Que no haya estado la tierra húmeda. Porque después te me vas a resfriar y me van a echar la culpa mía. Así que ahí. Hagan eso para que se puedan conectar con la tierra. Y los va a ayudar mucho, mucho a todo lo que tengan como carga encima a poder liberarlo. ¿Ok? Número para esta semana 25 y 7. ¿Ok? 5 más 2 nos da 7. Entonces el número 25 y el 7 para mis Leo. Y eso es todo lo que tengo para ti esta semanita. Leo, espero que te haya hecho sentido. Que te ayude. Te mando mucho amor. Muchos apapachos cósmicos para allá donde estés. Un abrazo enorme. Y nos vemos en un próximo video. Bye bye. Bienvenido Virgo a tu lectura semanal. Para el 9 hasta el 15 de mayo. Del 9 al 15 es esta lectura Virgo en Sol, Luna y Ascendente. Para todos y todas mis Virgo. Ánimo y mucha fuerza esta semana. Porque tal como le decía a Géminis. Tenemos Mercurio Retrogrado esta semana. Y es tu regente mi querido Virgo. Y también el regente de Géminis. Por lo tanto van a probablemente sentir un poquito más de bloqueo mental que el resto. Aunque todos vamos a vernos un poco afectados o bastante afectados por esta energía. Tiende a haber discusiones, peleas, confusión en lo que dijimos. Nuestra propia mente. No sé lo que quiero. Tengo la embarrada en la cabeza. Y tiene mucho que ver con esta energía. Así que paciencia Virgo esta semana. Y paciencia todo el mes. Porque al final esto dura como hasta el 2 de junio más o menos. Entonces trata de tener paciencia y de tener bien la mente clara. Porque si no estás claro con algo y estás confundido. Mejor no tomes decisiones. Espera que pase la energía densa ahí. Y también se nos viene una luna eclipsada. Ya el 15 de mayo. Eclipse de luna. Así que paciencia mis Virgo. Paciencia a todos. Veamos que tenemos para ti esta semana en particular. Vigo que se viene para ti. En esta semanita del 9 al 15 de mayo. Y si llegas en otro momento. Igual. ¿Qué? Te llamo a ver esta lectura. Virgo, sol, luna y ascendente. Por favor. Virgo, por favor. Reina de bastos. Qué linda. Tienes energía aquí de Aries, Leo o Sagitario. Puede que tengas uno de esos signos en otra parte de tu carta. O que tengas una persona en tu vida con esos signos de fuego. Que te esté causando algo importante. El mundo. La autorrealización. Un logro importante. La luna. La luna que se nos viene con eclipse. Elas de espadas. En el fondo que tenemos. El loco. Virgo, siento que estás con la posibilidad de lograr un montón de cosas. O sea, el trabajo de tus sueños, la pareja de tus sueños, la vida de tus sueños. Tu autorrealización máxima. Y tienes como todas las habilidades, todas las cosas que necesitas, las capacidades para poder lograr esto. Pero por alguna razón, tú te frenas. Siento que hay algo en ti que aún no te das cuenta que te está bloqueando. ¿Ya? Siento que aquí, esta semana puede venir un gran cambio, un movimiento de energía bastante fuerte que te traiga una sensación de logro muy importante. Pero con la luna, dice como que te va a costar ver. Hay cosas que todavía no has limpiado dentro de ti y necesitas limpiar, pulir, sanar para poder sacar todo el potencial que tienes dentro. Pero hay que hacer un cambio en la mentalidad y hay que dejar que las cosas fluyan. No tratar de controlar tanto. A veces queremos tener todo planificado y todo ordenado y decidido. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer si esto pasa? ¿Si esto no pasa? ¿Y si esto pasa así? ¿Y si esto pasa así? Virgo, momento de soltar un poquito. De dejar que las cosas fluyan. Y de darte cuenta de que tienes todo lo que necesitas para ser feliz. Tienes probablemente en una o varias áreas de tu vida muchas cosas que otras personas quisieran. Y que tú en algún momento también quisiste. Y ahora las tienes, pero no te estás dando cuenta. Es como si te dijeran, oye, pero no querías tanto este trabajo y ahora que lo tienes es otra cosa. O sea, sí, pero yo es que no es lo que yo esperaba o a lo mejor podría ser mejor, etc. Siempre hay algo por lo que algo no es perfecto y que a veces te autosabotea porque tienes algo que lo puedes disfrutar a concho. Que lo puedes disfrutar al mil por ciento. Pero tú estás ahí con que no, esto podría ser mejor. O tal vez yo podría hacer un cambio y podría ser mejor las cosas. Entonces, Virgo, momento de soltar. ¿Qué te dicen acá abajo? Mira, el 10 de abastos. Suelta las cargas. Fíjate que aquí, bueno, esta carta no es muy representativa para mi gusto del 10 de abastos, pero hay una calavera, muchas cargas encima de un árbol completo. O sea, es como un peso, como si lo hubiera aplastado y hubiera atrapado su mente en algo. Tienes tu mente atrapada con un montón de cargas que traes de cosas que ni siquiera te corresponden. Problemas de tu familia, problemas de los demás, problemas que te inventaste en la cabeza porque estaba todo bien y te empezaste a complicar la vida porque te exiges demasiado a veces. Y no todo es perfecto. No, de hecho nada es perfecto, Virgo. Y todo es perfecto al mismo tiempo. Todo es perfecto tal y como es, con cada uno de sus defectos. Todos y todo y todos. Entonces, aquí te dicen que sueltes esas cargas, relax, aliviana tu mente, suelta un poquito para que puedas dejar que la energía fluya, que la energía te mueva y te sorprenda la vida. Hay muchas personas y muchas cosas por las que debes estar feliz, contenta, contento, porque sin ir más lejos son logros tuyos. Son cosas que tú pensaste y manifestaste en tu vida, en tu realidad. Entonces, ahora no te arruines tu felicidad pensando negativo. Confía en ti. Esta semana me dicen, por favor, di la Virgo, confía en ti. Si eres mujer, si eres hombre, no importa. Confía en que tú eres la persona que debes ser, en que tú estás donde debes estar y en que estás rodeado de quién tienes que estar rodeado o rodeada. Y si hay gente que sientes que ya no es parte de ti, entonces muévete y ve sacándola. Pero no te quedes pensando que estás mal o que podrías estar mejor porque no hiciste no sé qué. No te exijas demasiado y empieza a disfrutar un poquito más de esas pequeñas cosas, ¿ok? Cambia un poquito esa mentalidad y corta con la duda. Siento que hay mucha duda y mucha... Como que te guardas demasiadas cosas. Necesitas mostrar a la luz quién eres y brillar con tu luz propia. Brillar con esa energía tuya tan potente que queda como guardada y escondida del mundo, ¿ok? Consejo del oráculo para Virgo. Autocuidado. Sagrado autocuidado. Un consejito para el autocuidado esta semana en el fondo. Por favor, Virgo. Sol, luna, ascendente. Virgo. Consejito para el autocuidado. Movimiento. Movimiento. Aquí será una persona practicando el asana del árbol. Que en el yoga es Virg's asana. Perdón, pase a llevar la cámara. El movimiento. No tanto movimiento como para pegarle a la cámara a nadie. Aquí hay una persona que está practicando un asana de yoga. Y que tiene como su mente muy relajada. Su rostro está ahí tranquilo. No me gusta el yoga. No importa que no te guste el yoga. Sal a correr. No me gusta correr. No importa que no te guste correr. Baila. Muévete. Sal caminando. Anda a caminar más lejos de lo que ibas antes vos. O en vez de salir a hacer cosas... Bueno, si tienes que ir al trabajo muy lejos no vas a irte caminando. Pero trata de caminar unas cuadras. Trata de mover tu cuerpo. Trata de hacer algo que te permita como mover esas articulaciones y desempolvar esa parte de tu cuerpo que está quieta mucho tiempo. Para que puedas soltar cualquier bloqueo, cualquier estancamiento energético. Eso es lo que estoy percibiendo. Siento que en la medida que te mueves empiezas a generar un cambio. Y fíjate que esta chica está como meditando también al mismo tiempo. Como yendo hacia su interior. Y no es casualidad que el 3 más 6 me dé 9. Que es la carta del ermitaño en el tarot. Y es la carta de Virgo. Precisamente. Así que siento que aquí nos están hablando de ir hacia el interior. Y de que a través del movimiento puedas generar cambios. Curiosamente, a ti te rige Mercurio al igual que a Géminis. Y a Géminis también le salió una carta de movimiento que era danza. Baila. ¿Ya? Puedes tomar también ese consejo. Bailar. Moverte. Hacer algo que te saque de un estado de inconsciencia o de bloqueo mental. Para relajarte y para poder atravesar este Mercurio retrogrado de la mejor forma posible. ¿Ok Virgo? Números. Ya te lo mencionaba. El 36 y el 9 para esta semana. Y esa es tu lectura. Espero que te haya hecho sentido. Que te haya gustado. Que te haya aportado. De alguna manera. Y espero de verdad que todo salga bien. Que las cosas las puedas empezar a ver desde otra mirada. Y te puedas relajar un poquito más. Porque la idea no es que te estreses. La idea es que disfrutes de tu vida Virgo. Así que un abrazo enorme. Un besote gigante. Bendiciones. Y nos vemos en un próximo video. Bye bye. Bienvenido Libra a tu lectura semanal del 9 al 15 de mayo. Mes de mayo. Mes de mucho movimiento energético. Tenemos esta semana Mercurio retrogrado. Y tenemos también un eclipse de luna. El 15. Así que paciencia Libra. Busca ese equilibrio en tu interior. Porque se nos viene fuerte la energía. Vamos a ver que tenemos con tarot para ti. En esta semana. Libra por favor. Sol, luna y ascendente. ¿Qué es lo que tenemos para mis Libras esta semana? Por favor. Por favor. Para Libra. Sol, luna y ascendente. ¿Qué tenemos? Tenemos el 6 de oros. Justamente estaba hablando yo de equilibrar. El 6 de oros me habla de equilibrio. El hierofante. El mago. La reina de oros. Y en el fondo tenemos el 2 de espadas. 2 de espadas. 2 de espadas. Libra, Libra. ¿Qué tenemos aquí? Lo primero que te decía. El 6 de oros me muestra una suerte de equilibrio. Pero, ¿en qué sentido? En que no debemos dar demasiado a los demás. Y tampoco tomar demasiado de los demás. Nos habla de dar y recibir en equilibrio. Libra. ¿Ok? Aquí veo, me encanta ese perrito. Como lobito que hay ahí. Es muy tierno. Y siento que me habla un poquito de quererte un poquito más. De hacerte respetar. Siento que esta semana necesitas como parar de hacer demasiadas cosas por otros. Aquí está el hierofante. Que me habla mucho de esta energía de conocimiento espiritual. De conexión con la espiritualidad. De tener como una certeza de que eres algo divino. Vienes de la divinidad. Y te mereces el respeto, el cariño y el cuidado de todos. Igual que el que tú das a otras personas. Veo aquí también que está la presencia de Tauro para algunos de ustedes. Puede que tengan signo Tauro en otra parte de su carta. O que estén lidiando con un Tauro. Y aquí con la reina de oros. Me muestran que puede ser también un Virgo o Capri. ¿Ok? Tauro, Virgo o Capricornio. También están presentes en tu lectura. Libra. Es momento de equilibrar lo que damos y entregamos. Porque siento que a veces eres demasiado buen amigo. Es como, entre comillas, un defecto de Libra. Que se da demasiado por sus amistades. Y a veces estas personas no son tan buenas amigas o tan buenos amigos. Y te suelen pasar a llevar o a tomar demasiado de tu energía. Y a veces es importante que sepas decir que no. Si estoy cansado, no voy a salir o no voy a ir o no voy a poder o no tengo el dinero. Aunque te estén pidiendo un favor. Libra. Tienes que ver por ti primero. ¿Ok? Siento que vas a estar manifestando cosas importantes a nivel económico. Siento que vas a estar como por fin recibiendo algo de vuelta. En algunos casos puede que hayan, por ejemplo, hecho un préstamo y sí se los devuelvan. Pero tienes que tener ojo de no dar demasiado. Porque a veces esa gente que te devuelve luego te pide de inmediato de nuevo. Y tú así como, bueno, pero ¿cómo? O sea, ojo, ¿ok? Siento que estás manifestando y creando cosas maravillosas y están apareciendo ya en tu vida. Pero ojo con esa indecisión. Porque a veces siento que es como, bueno, quiero esto. Lo quiero, lo quiero, lo quiero. Y llega a tu vida y luego no es que quiero esto otro. Y ya no quiero eso. Entonces ese cambio, ojo, porque aquí veo mucho bloqueo, mucho estar cerrado, cerrada a ciertas cosas. Y siento que tiene mucho que ver con cosas materiales en algunos de ustedes. Por esta reina de oros, por el seis de oros, por este nueve de oros también que está acá abajo. Que nos habla de esta abundancia material y de sentirme pleno o plena. Fíjense que aquí está este chico con una sandía. Y está ahí en el jardín lleno de abundancia. Pero está el bloqueo primero. O sea, eres abundante. Tienes un montón de cosas que crees que no tienes, pero sí las tienes para entregarlas al mundo. Para vivir feliz en este mundo. Pero hay bloqueos que no te dejan ver toda esa abundancia en ti. Y de hecho, la reina de oros también me habla de abundancia. Me habla de fertilidad. Me habla de un montón de capacidades de generar proyectos. Entonces siento que aquí te dicen con el mago que tienes todas las herramientas. Las habilidades, los conocimientos, todos los dones que necesitas para manifestar y ser abundante. Pero a veces dudas y te bloqueas a ti mismo tu abundancia o a ti misma porque dudas de ti. Sí, soy abundante, me va a ir súper bien. No sé, en realidad, a ver, ¿será que sí soy o no soy? Y empiezo a dudar y empiezo a joder mi propia creación, mi propia manifestación. Porque arruino el sueño o la realización de ese sueño en el proceso, en el camino. Entonces, un poquito más de conciencia de cómo estás creando. Sé consciente de esa abundancia que hay en ti y no regales tu dinero, tu tiempo, tu esfuerzo a otras personas. Menos si vienen con aprovechamiento o cosas por el estilo, por el simple hecho de ser amigos. Amigos, ¿ok? Si hay gente que se aprovecha de ti, no es tan amigo. Entonces, por eso te digo así, entre comillas, Libra, ¿ok? Ojo con esas personas porque puede ser que tú estés manifestando un montón de cosas. Y también con el hierofante me dicen que puede que venga mucha gente a pedirte consejos, a pedirte ayuda, a pedirte apoyo. Y tú siempre estás ahí. Pero es importante que entiendas también que debes cuidar de ti, de tu espacio, de tu tiempo, de tu salud. ¿Ok? A nivel económico se ve muy bien la energía esta semana, pero con algunas dudas. Así que ojo con eso. Vamos a ver cómo se nos viene este oráculo para ti, Libra, que es el sagrado autocuidado para mis Libra. ¿Qué es lo que me recomiendan para esta semana? Para Libra en su luna ascendente, por favor. Ok. Las cartas de oráculo yo no las veo invertidas. El tarot tampoco, pero cuando caen invertidas las interpreto como invertidas en el tarot. En el oráculo no. Así que no se fijen en eso. Conecta con la tierra. Sal a un jardín a conectar con las plantitas, con los árboles. Sal a dar un paseo por el bosque, si es posible, por la naturaleza, por un jardín bonito, un parque. Mira, hay cristales aquí también. Así que puedes estar conectando con... No se ve. Puedes estar conectando con cristalitos. No sé si voy a lograr... ¡Ay, sí! Cristales para mis Libra. Y conexión con la madre tierra, con la naturaleza. Es importante que tú hagas el trabajo de enraizarte también. Creo que a Leo le había parecido lo mismo. Y te lo digo a ti también. Es importante que te conectes con la madre tierra. Que ojalá puedas salir descalzo o descalza a caminar por el pasto, el césped, la tierra firme. Estar en contacto con la naturaleza. Porque eso te va a ayudar a descargarte de cualquier energía negativa. Y puedes aplicar esta meditación de enraizarte. Visualizar cómo salen de tus pies o de tus chakras raíces de colores que van conectándote. O raíces de luz que van conectándote con la tierra. Y llevándote al núcleo de la tierra para descargar ahí toda tu energía. Y pedirle sanación a la madre tierra. A Gaya, a la Pachamama, como le quieras llamar tú. Es muy bueno. Es muy buena práctica y te va a ayudar a estar como más consciente. Porque a veces al ser un signo de aire andas muy volátil, muy confundido, confundida. No te das cuenta de lo que estás pensando, de cómo estás atrayendo y manifestando. Entonces el enraizarte te va a hacer como aterrizar y estabilizar un poquito más tu mente. ¿Ok, Libra? Eso es lo que tengo para ti esta semana. Espero que te haga mucho sentido, que te ayude, que te empodere. Y nos vemos en un próximo video. Un abrazo, mucho amor y bye bye. Bienvenido, escorpión. A tu lectura semanal del 9 al 15 de mayo. Aquí tenemos a tu caballero dorado, milo de escorpión. Y lo vamos a poner aquí en medio de estos cristales para acompañarnos en tu lectura. Semana fuerte, potente, que nos trae energía de mercurio retrógrado a partir del 10. Y el eclipse lunar, el 15. Así que paciencia, escorpión. Puede que andes un poquito más sensible, sobre todo por la energía lunar. Con la energía de mercurio retrógrado nos confundimos un poco, nos bloqueamos un poco mentalmente. Las comunicaciones, hasta se nos cae el internet. Así que paciencia, mis queridos escorpiones, porque se viene energía potente. Vamos a ver qué es lo que hay para ti esta semana. Para escorpión, el sol, luna y ascendente. Por favor, capricornio. Escorpión, ya se me están mezclando las cosas. ¿Ven? La energía de mercurio retrógrado. Escorpión, por favor. Bueno, puede que tengas ahí un capri por alrededor. 9 de copas. 9 de copas. Es una buena carta para empezar. El emperador. El dos de espadas. El as de copas. En el fondo de la baraja, la justicia. Ok, escorpio, estoy viendo aquí energía de Aries y energía de Libra presente. Puede que alguno esté lidiando con un Aries, con un Libra, con Capricornio, como se me salió hace un ratito. Y siento aquí que vas a estar con una energía como de mucho amor propio. Te veo ordenando tu mente, tu corazón, tus emociones. Siento que se van a estar desbloqueando cosas. Como que había ciertas cosas que no terminaban de ordenarse o de entender. Ustedes, como que, ay, no sé qué pasa aquí, no sé por qué estoy viviendo esto, o esto, o otro, etc. Muchas cosas que no terminabas de entender. Y siento que el hecho de valorarte, de amarte, de quererte, te está permitiendo ordenar y dar una razón, un motivo a todo lo que te haya estado pasando. Veo aquí un desbloqueo, porque está el 2 de espadas, que muestra bloqueo, pero luego las de copas. Es como que hay un nuevo inicio. Algunos de ustedes están desbloqueando ciertas energías del amor, porque están soltando la rigidez con la que venían pensando respecto a cierta persona. Puede que hayas pasado hace poco, o hace un poco más de tiempo, por una ruptura o por algo que te dolió bastante, escorpio. Y aquí con el 9 de copas me dicen que ya te estás reconstruyendo, que ya te estás empoderando, ya te estás amando más. Y eso está trayendo un resultado notorio a tu alrededor. Puede que tengas más pretendientes, o pretendientas, que haya más gente que quiera estar contigo, que te busque, que te inviten a salir. O simplemente que hayas encontrado a alguien con quien quieres estabilizarte por este emperador aquí. Hay un nuevo amor en tu vida, escorpión. Un nuevo amor. Si estás en pareja, puede que hayas pasado por un tiempo un poco oscuro, o por algo de inestabilidad o dificultad en tu pareja, y todo se va ordenando. Fíjate que en el fondo además tienes la carta de la justicia, que nos trae equilibrio, nos trae una suerte de armonía luego de haber estado pasándolo un poco mal. Y la justicia tarda, pero llega. Así que siento que vienes esperando hace tiempo que llegue esta persona, o que se solucione esta situación con alguien. Ya sea que hayas estado en pareja con esta persona y hayan pasado por dificultades, o que hayas estado separado de alguien y haya vuelto a tu vida. Siento que aquí algunos literalmente los desbloquearon de Facebook o de redes sociales. O sea, una persona que te bloqueó, te dejó de hablar, súper rígida, súper cerrada, súper como autoritaria, y de pronto esta persona te desbloquea, te abre las puertas de nuevo y te dice Scorpio, te extraño, me hace falta en mi vida, quiero que lo intentemos de nuevo. Ya hay un renacer. Otros u otras están con una situación en la que están como reconectando consigo mismos, desbloqueando algo que tiene que ver quizá con su cuerpo o con la forma de verse a sí mismos. Porque veo aquí que hay como una sensación de yo valgo, yo soy bacán, soy espectacular, sea mujer, sea hombre, no importa. Yo soy algo importante en mi vida y debo cuidarme, debo tratarme bien y debo amarme. Siento que aquí está este renacer, este redespertar o redescubrir el amor propio también y buscar este equilibrio, ¿ok? Y fíjate, las de oros además, abajo nos habla de una manifestación ya en la realidad de este equilibrio. Hay algo que por fin está llegando a ti, hay algo que por fin estás recibiendo, que tanto tiempo has estado esperando y que realmente te merecías, Scorpio. Así que muy muy buena la energía para ti esta semana. Ojo que puede que haya ciertos bloqueos mentales también para algunos por el tema de Mercurio retrogrado, pero a tu alrededor se ve que todo está muy bien. Así que trata de no tomar mucha atención a las ideas, pensamientos más negativos y enfocarte en positivo, ¿ok? Te mereces estar bien, te mereces esa felicidad. Tú que vives transformándote, que sacas lo mejor de todas las situaciones duras y dolorosas que te ha tocado vivir, Scorpio. Y lo transformas, lo potencias, lo usas para la vida. Eres un ejemplo en ese sentido, así que a darle para adelante y a conectar con ese amor propio que te lo mereces, ¿ok? Y con esa pareja o con ese amorcito que está llegando a tu vida o que se está repotenciando. Consejito del oráculo, del sagrado autocuidado para Scorpio. Por favor. Wow, esta acaba de salirle a Libra. Te decía, esta carta es de conectar con la Tierra, ¿sí? Mira que me dijeron, puede que haya aquí una relación con Tauro, Virgo o Capricornio y que de ahí venga este Capricornio que se me salió en un inicio que ni siquiera lo he leído todavía, pero vino. Tienes el número 13, que es el arcano de la muerte en el Tarot. Y tienes el número 4, que es aquí el Emperador. Entonces siento que hay una transformación que nos trae estabilidad. Y la Tierra te va a ayudar a conectar con esa estabilidad, ¿ok? Puedes hacer una meditación conectando con la Madre Tierra o simplemente salir a caminar con los pies descalzos al pasto, al césped. Puedes pisar la Tierra o el ideal es que no sea cemento, es que sea Tierra, Tierra, ¿ok? Y que puedas conectar tus pies con la Tierra para poder descargar toda energía negativa, todo dolor, toda cosita que esté ahí como atrapada todavía y que no puedas soltar. Y que le pidas de corazón a Gaia que te limpie, que te sane nuestra Pachamama, nuestra Madre que nos recibe, nos contiene, nos limpia, ¿ok? Puede ser que en tu caso sea bueno también que abraces un árbol, que conectes mucho con la naturaleza y que te limpies. Me muestran árboles moviéndose al viento y esta energía de limpieza y de purificación que estás sintiendo, ¿ok? Esto es súper importante porque es muy, muy personal para ti, ¿ok, Scorpio? Ok, esta es tu lectura para esta semana, espero que te haya aportado de todo corazón, va con mucho cariño, con mucho amor de mi parte, te mando muchísimas bendiciones, muchísimo amor y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Bienvenido, Sagitario, a tu lectura para esta semana, del 9 al 15 de mayo. Sagitario, Sol, Luna, Ascendente. Mira qué bello ahí nuestro Ayoros, vamos a ver qué se nos viene en tu tarot para esta semana, Sagitario, que se mueve harto la energía porque tenemos Mercurio a retrógrado a partir del martes y tenemos Eclipse de Luna el domingo, así que se nos viene fuerte. Sagitario, por favor, Sol, Luna y Ascendente, ¿qué tenemos para ustedes, mis bellos y bellas del Zodíaco? Veamos, la Luna, ok, el 10 de espadas, el 5 de copas, wow, el 2 de copas, en el fondo de tu baraja tienes el emperador. Sagitario, estoy percibiendo un conflicto bastante grande, para algunos de ustedes puede ser con mamá, peleas con mamá, discusiones con mamá o algo así, y para otros puede ser un tema de conexión con una pareja, que tengan alguna discusión, alguna pelea, que hayan terminado con alguien incluso. Y aquí veo alguien que está sufriendo, pero luego está el 2 de copas y el emperador. Puede que pases por alguna dificultad en este momento con una pareja, o como te digo, con una madre, porque la energía de la luna es muy maternal. Siento aquí como que puede que estés lidiando con un Pisces, también Cáncer y un emperador, que sería Aries. Puede ser que estés lidiando con esos signos o que tengas uno de esos signos en tu carta también, ok, Pisces, Cáncer y Aries. Yo siento que aquí hay algo que hay que cortar o que se cortó directamente con alguien. Puede que alguien te haya hecho sentir mucho dolor con un comentario o que emocionalmente te sientas mal en estos días, que tengas un poquito de depre, como decimos, pero no en el sentido de la palabra como depresión clínica, sino como andar bajoneado, andar triste, apático, sin ganas de hacer nada. Ese tipo de sensaciones estoy percibiendo. Puede que alguno de ustedes venga de alguna situación muy dolorosa que tenga que ver con incluso haber perdido hace un tiempo a su mamá, ok, o haber tenido una pelea muy fea con mamá, pero siento como que no es para todos. Hay otros que veo como más con el tema de la luna como algo sentimental, algo que emocionalmente me ha destruido incluso, o me ha hecho sentir mucho dolor, porque veo aquí con el 10 de espadas y el 5 de copas muchísimo dolor, un duelo grande. Pero luego aparece este 2 de copas que me habla de un compromiso, de una unión que se estabiliza. Es como si alguien hubiera tenido una pelea fuerte con su pareja y luego se arreglaron, se reconciliaron y están más firmes que nunca, ¿ya? Algunos de ustedes puede que estén en esa situación, ¿ok, Misagi? Siento que aquí hay una energía fuerte también paternal en el fondo de la baraja del emperador. Puede que alguno de ustedes haya pasado por una separación de sus padres hace poco o que estén pasando por eso, divorcio de sus padres y que tengan este conflicto de intereses en el fondo, que por un lado mamá te pide algo, por otro lado papá y tú tratas de estar como bien con los dos, porque el conflicto no es tuyo, es de ellos, entonces ahí a veces uno la pasa mal, pero siento que obviamente este mensaje tampoco es para todos. Aquí hay varios mensajes para varios sagitarios, así que por favor vayan tomando lo que les vaya haciendo sentido, ¿ok? Incluso puede que este dolor sea algo interno, que no haya pasado nada externamente, ningún problema con nadie, ni una pérdida, ni un duelo, sino que sencillamente me siento mal, me siento triste, Nadia, no quiero nada, me siento horrible. Y aquí está esta reconexión. ¿Puede ser con una pareja? Sí. ¿Puede ser contigo mismo? También. Porque el 2 de copas me habla de un compromiso y de un amor incondicional. Entonces puede ser que esta estabilidad vuelva, como que vuelvas a sentirte bien después de un proceso doloroso. No va a ser fácil esta semana, Sagi, vas a tener que solucionar algunos temitas interiores, pero siento que tiene mucho que ver con esta energía de eclipse de la luna que se va a dar el domingo, el 15, y que es importante que seas consciente de esto para que cuando venga la angustia, cuando venga el dolor, cuando venga la preocupación, tú digas, ok, la energía está así, me siento mal, pero ok, voy a estar bien, voy a sentirme mal un rato, se me va a pasar con el tiempo, no me voy a echar a morir, ni me voy a deprimir, ni mucho menos voy a tomar decisiones en este momento, porque las cosas no están como equilibradas para eso. Y cuando vuelvas a sentirte estable, vas a poder tomar mejores decisiones, ver las cosas con más claridad. Fíjate, hablando de estar en equilibrio, te sale el emperador y luego la justicia allá abajo. O sea, cuando vuelvan a estar las cosas en equilibrio, te decía yo, vas a poder sentirte estable, tranquilo, tranquila, no te apresures, no te presiones, mira que las cosas van a irse ordenando poco a poco. Ok, Sagi, ok, mensajito de autocuidado para ti, con esta belleza de oráculo, el sagrado autocuidado para mi Sagitario, por favor. ¿Qué tenemos para mi Sagitario? Uh, te dije, la luna es algo súper importante para ti esta semana y se nos cayó, sincroniza con la luna. Hay una energía fuerte esta semana para ti con la luna, así que ojo, Sagi, porque se viene eclipse lunar el fin de semana, date un tiempito de relajarte, de estar tranquila, tranquilo. Estamos con luna creciente esta semana, luna creciente, así que puede que haya cosas que estén aumentando, que estén como creciendo en tu corazón, literalmente. Si quieres atraer algo maravilloso y que crezca, este es el momento para pedirlo, para solicitarlo, para trabajarlo, ok? Porque estamos en este periodo de luna creciente. Y es súper importante que tengas claridad de que no vas a estar todos los días igual. Según como esté la energía, tú te vas a sentir. Puede que te afecte más de la cuenta la luna esta vez, ok? Sobre todo a mis queridos y queridas lunas Sagitarios. ¿Quién tiene la luna en Sagi? Puede que le afecte un poquito más esto, ok? Sincronízate con la luna. Conecta con esa energía lunar. Si no te sientes bien, relájate, descansa, date tiempo para ti. Si no quieres salir, no quieres ver gente, acuéstate, ve una película, ve Netflix, ve tu eye, que haces. Pero no te fuerces a compartir. No porque seas el alma de las fiestas, Sagi, vas a tener que estar siempre disponible, ok? Número 51 y número 6. Si algún signo no le dije el número por ahí, me disculpen, pero ahí está. Ustedes lo pueden ver y lo pueden buscar como numeritos de ángel, ok, mis Sagi? Eso es lo que tengo para ti hoy. Te mando mucho amor, muchas bendiciones, un besote gigante y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye, bye. Bienvenido Capricornio a tu lectura semanal del 9 al 15 de mayo. Capricornio, sol, luna y ascendente. Este es mi signo. A veces me preguntan nadie a qué signo eres. Yo soy Capri. Sol en Capri. ¿Ya? Y el ascendente y la luna ya se los dije porque ya pasaron en la lectura. Así que, si no lo vieron, vamos a ver Capricornio. ¿Qué tenemos para ti esta semana, Capri? Que ya les digo a todos los signos. Se nos viene energía fuerte con Mercurio retrogrado y con el eclipse de luna el domingo 15. Que va a estar potente la energía. Así que vamos a ver Capri. ¿Qué se viene para ti esta semana? Recuerda tomar solamente lo que te haga sentido. Si no te hace sentido, entonces ve a ver tus otros signos para que tengas un mensajito que te haga realmente una ayuda para ti. Capricornio, por favor. Sol, luna, ascendente. Seis de bastos. Partimos bien. Paje de oros. No me extraña que tengas oros de inmediato. Reina de espadas. Wow. Y la justicia. Fondo de la baraja. El 2 de oros. Mmm. Mmm. A ver. Me muestran como estos... Los barcos, cuando van así en un vaivén. Así vas a estar Capri. Vas a estar un poco inestable, pero luego en equilibrio. Y vas a estar así como buscando el equilibrio esta semana. Puede que estés lidiando con algún signo de aire. Géminis, Libra, Acuario. O que tengas un signo de aire en otra parte de tu carta. La justicia que es Libra. Energéticamente ahí puede que haya muy fuerte energía de Libra para algunos de ustedes. Aquí tenemos el 6 de bastos que nos habla de energía de éxito, pero necesidad de equilibrio, cariño. Y mira, el 2 de oros también me habla de... De inestabilidad y de falta de equilibrio. Me llama la atención que el page de oros le había salido otro signo. Ya no recuerdo exactamente qué signo era. Pero yo me fijé mucho en los dos alces. Las opciones que hay aquí. Es como que a nivel del trabajo tienes que elegir. Me dicen que algunos de ustedes trabajan y estudian. Y van a tener que elegir a qué ponerle fuerza esta semana porque no van a poder con todo. Tienes éxito. Ya estás teniendo éxito. Pero debes elegir a qué enfocar tu energía y tu mente. Porque la energía está súper fuerte. Como está Mercurio Retrogrado, puede que te cueste un esfuerzo extra enfocarte en tu trabajo. Puede que te cueste un poquito más el entender alguna materia que estés estudiando. Entonces necesitas, Capri, elegir un poquito y buscar esa estabilidad. Puede que te sientas un poco inestable. Pero es algo aparente, siento. Porque la carta de la justicia me habla de equilibrio. Me habla de calma. Pero con el dos de oros puede que te sientas como un poco en un vaivén. Esto puede ser a nivel emocional o a nivel económico o a nivel mental. Tus ideas. Ay, no sé. No sé qué quiero. No sé qué me pasa. No sé cómo voy a hacer esto. Te siento pensando mucho y dándole muchas vueltas a ciertas cosas. Porque la reina de espadas me habla aquí de esa energía mental. Pero también te dicen, Capri, tranquilo, tranquila. Porque como les vengo diciendo a todos ya. Mercurio Retrogrado no es un buen momento para tomar una decisión o para tener una conversación importante. No. Porque la energía de la comunicación se encuentra un poco bloqueada, confusa. Incluso en tu mente, Capri, puede que no entiendas qué te está pasando. Entonces, ojo con tomar decisiones importantes. Ojo con estar como teniendo conversaciones importantes o cortando con algo. Siento aquí algunos que van a estar cortando con alguna persona y que puede que luego tengan dudas. O sea, como que te hartaste de, por ejemplo, tu pareja y terminaste la relación. Y luego dices, uy, creo que no, no lo pensé bien. Y va a ser tarde para arreglarlo. Vas a tener que pasar por otro proceso. Entonces, ese es un ejemplo. Ya puede que otros digan, no, voy a cortar con esta amistad. O voy a dejar este trabajo. Ojo, no es momento para tomar decisiones Capricornio. Y siento que si se te vienen cosas importantes, temas legales, incluso con la justicia, puede que tengas que firmar algún documento para entrar a una institución a estudiar. Ya sea una escuela, un instituto, universidad, lo que sea. O a un trabajo nuevo donde vayas a firmar un contrato. Ojo, porque siento que debes decidir con claridad y no tomar las decisiones de forma apresurada. Si ordenas tu mente, mantienes tu equilibrio, se ve un éxito rotundo para ti. ¿Ok? Entonces, tienes que aprender a tener primero a vencer cualquier necesidad de tomar decisiones de forma impulsiva. Que no suele ser impulsivo, yo sé. Pero si se te viene por alguna razón un impulso a hacer algo sin pensarlo bien, Capri, frénate ahí. Acuérdate de lo que te estoy diciendo. Porque no es momento de. ¿Ok? Si tienes que poner en equilibrio alguna situación, como te decía, como el trabajo y los estudios. Y me dices, Nadia, pero es que no puedo dejar ninguno de los dos. Entiendo perfecto. Entonces, trata de organizarte para tener un poquito de los dos. Pero no trates de abarcar demasiado. Hay un dicho por ahí que es muy cierto. Que dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Si tú te llenas las manos, los brazos de cosas, no puedes apretar fuerte. No tienes la fuerza. Lo mismo pasa cuando nos llenamos de cosas en la vida. Luego no podemos dar abasto con todo. No logramos llevar todo hacia adelante y terminamos por fracasar o dejar cosas a medias. Entonces, ahí es donde tienes que poner el ojo esta semanita. ¿Ok? Ok, Capri. Vamos a ver un mensajito del Sagrado Autocuidado para ti. Veamos que nos tienen los guías y ángeles de Capricornio para esta semana. Sagrado Autocuidado para Capricornio. Consejito, por favor. Haz un altar. Wow, qué interesante. ¿Qué significa esto? Que tengas un espacio para ti. Puedes poner un altar con una diosa. Como aquí, parece una diosa con hartos brazos como los hindúes. Y también puedes poner simplemente un altar donde tengas tu velita, donde tengas un espacio para meditar. Siento que eso es lo primordial. ¿Que no me gustan los altares? Perfecto. Voy a poner un rinconcito de mi casa donde yo tenga para poner música, para prender un incienso, lo que yo quiera. Y relajarme a meditar un rato. Necesitas esas pausas. Necesitas tener un espacio sagrado para ti, para tener esa conexión interior Capri. ¿Ok? Siento que algunos de ustedes, puede que les guste la idea de tener una velita para prenderle a sus ángeles. Para prenderle a sus guías. Traten de hacerlo en un espacio donde no hagan otras cosas. Como no vayan a ponerse a hacer altares en la cocina. ¿Ok? Traten de hacer un espacio especial para sus guías, ángeles, maestros, dioses, diosas, con quienes ustedes quieran trabajar y meditar con esto. Hacer una oración. Piden esta guía divina, esta ayuda divina para mantener la calma, para aclarar la mente, para todo lo que se venga. ¿Ok? Ten tu espacio para ti. Ten tu espacio en el fondo sagrado en ese sentido. No tienes que fabricar un altar. Esta es una sugerencia. Pero sí trata de tener esos espacios para ti que son sagrados. ¿Ok Capri? Número 16 y número 7 para ti esta semana. Y muchísimas gracias por ver este video. Muchísimas gracias por tu energía. A seguir dándole para adelante. A seguir con todo ese corazón enorme a trabajar y a proyectarte al mundo. Te mando un abrazo enorme, muchísimas bendiciones y nos vemos en un próximo video. Bye bye. Hola Acuario, bienvenido, bienvenida a tu lectura semanal del 9 al 15 de mayo. Acuario, ahí está tu caballero dorado. Y vamos a ver cómo se vienen las energías para esta semana. Hoy estamos estrenando el Tarot of the Divine, que me ha súper encantado. De verdad, lo estoy amando. Espero que tú también lo ames. ¿Ok Acuario? Veamos, por favor, mensajito para Acuario, Sol, Luna, Ascendente. ¿Qué tenemos para esta semanita? Paciencia ahí con el Eclipse de Luna, que viene el domingo 15. Y también paciencia con la energía de Mercurio Retrógrado, que ya les mencionaba, que se viene fuerte esta semana. Vamos a ver Acuario, por favor. ¿Qué tenemos para esta semanita? Acuario. Aquí. ¡Oh! Tu carta, Acuario. La carta de la estrella. Tu esencia. Tu energía acuariana. Siento que aquí hay mucha inspiración. Una inspiración tremenda. Una sensación de... ¡Uy! Estoy justo donde tengo que estar. ¡Qué rica energía la tuya, Acuario! Vamos a ver qué más tenemos. Una moto a lo lejos. El 8 de copas. ¡Guau! El 4... Sí, 4 de espadas. ¡Uy! Me da pena este lobito que está como... Siendo atrapado. Pero bueno. Eh... El 2 de bastos. Y en el fondo de la baraja tenemos el 5 de oros. Ok. Acuario querido. Necesitas... Ser consciente de que estás donde tienes que estar. Hay momentos en los que sientes que no deberías estar donde estás. Ya sea en el trabajo, ya sea en una relación, ya sea... Pero dices como... ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué no puedo, por ejemplo, estar en otro lugar? Como cuando aquí dicen... Ojalá me trague la tierra y me escupa en Dubái. No. Tu momento ahora es donde estés. Si estás en Dubái, perfecto. Pero si no, tienes que estar donde estás porque estás viviendo cierta experiencia álmica, cierto aprendizaje. Siento que esta semana vas a estar viendo esta guía. Vas a estar sintiendo el por qué estoy aquí, por qué estoy donde estoy. Y siento que vas a tener una conexión mucho más fuerte con la espiritualidad. Siento mucha energía de guías, maestros, ángeles, ancestros. Que te van a estar acompañando en tus procesos y guiándote a caminar ese camino que solamente tú te sabes crear. Porque Acuario es diferente. No es igual al resto. No sigue a las masas. Acuario hace las cosas a su manera. Y siento que a veces eso implica que tengas muchas pruebas de ensayo y error. Voy por un lado, no me resultó. Voy por otro lado, no me resultó. Voy por otro lado, perfecto. Aquí sí. Y vas probando un poquito de cada cosa. Siento aquí como que te vas a estar alejando para retirarte de algo. No sé si te vas a ir de un trabajo, vas a renunciar y te vas a tomar un par de semanas de vacaciones. O si vas a cortar con algún grupo y vas a dejar de juntarte con esas personas. O tal vez te mantengas distanciado de algo, de alguien, etc. Pero te veo alejándote para buscar esa quietud, esa tranquilidad, esa armonía. Necesitas un break, necesitas un cambio y tomar decisiones. Te veo con algunas dudas. Como te digo, ensayo y error. Voy por acá, no. Voy por allá, no. Me dicen, no tengas miedo a equivocarte. Todos nos equivocamos. Todos la... No puedo decir esa palabra. Pero todos cometemos errores. Y no necesitas juzgarte ni preocuparte porque algo salió mal. A veces, al ser un signo de aire, tiendes a repensar una y otra vez las cosas. Y a cuestionarte mucho. El que no hice esto. El que no sé qué y lo otro. No te preocupes tanto. Deja descansar un poquito más esa mente. ¿Ok? Puede que tengas que tomar decisiones importantes. Y que te sientas un poquito desolado a la hora de esto. Tal vez no sabes hacia dónde ir. Y ahí es donde entra la estrella otra vez. La guía superior. La guía de tus ángeles. De tus maestros. De quien tú sientas que está contigo. Puede que sea una abuela. Puede que sea un padre. Puede que sea un hermano. Puede que sea alguien que no conociste. De tu familia. Que están en otro plano. Y te están acompañando. ¿Ok? El 5 de oros. Y abajo. Ok. Tenemos el 5 y el 8. Hay que trabajar duro. Probablemente. O sientes que tienes que trabajar duro. Porque estás vibrando un poquito con carencia. Puede ser que no estés recibiendo el dinero que mereces por tu trabajo. Y necesites trabajar en exceso. O que estés sintiéndote así. Tengo que trabajar mucho. Porque si no, no tengo lo que necesito. Para poder hacer lo que yo quiero. O puede ser que te estés sintiendo un poquito desolado. Como te decía. Un poco triste. Un poco solo. Y que estés trabajando duro en sanar esa parte. No me quiero sentir solo. Voy a trabajar en mí para poder sanar eso. Puede ser que estés teniendo incluso terapias. Me dicen. Algunos de ustedes practican terapias. Otros reciben terapias. Y me muestran mucho las terapias como complementarias. Flores de Bach. Terapias de Reiki. Terapias energéticas. Como que te están ayudando a sanar algunas cositas. Como carencias o sensaciones de vacío. Que puedes tener dentro de ti. A pesar de tu ser un signo muy desapegado. Siento que vas a tener que lidiar con alguna decisión importante. Pero necesitas darte un relajo antes. O sea. Aquí está la guía con la estrella. Está como la divinidad acompañándote y mostrándote el camino. Pero no lo vas a ver si tienes la mente bloqueada. Necesitas retirarte un poco. Descansar un poco acuario. Pensar bien las cosas. Y luego tomar decisiones. Además. No te recomiendo tomar decisiones importantes todavía. Hasta que pase la energía de mercurio retrógrado. Que va a ser por ahí por la segunda semana de junio. Ahí ya va a estar como un poco más estable la cosa. Así que si vas a renunciar. Terminar una relación. Entrar a un proyecto importante. Trata de no tomar esa decisión ahora. Ok. Y si tienes que hacerlo porque es ahora o nunca. Entonces. Tómate un momento para meditar. Para conectar contigo. Y buscar esas respuestas en tu interior. Ok. Bello. Bella. Esa es la lectura. Para ti. Vamos a ver que tenemos con el oráculo. Como consejito ya. Final. Y este es un consejito para el sagrado autocuidado. Ok. Veamos. Que nos dicen para mis acuarios esta semana. Las cartas del autocuidado. Del sagrado autocuidado. Obviamente. Mensaje de tus guías. De tus ángeles. De tus seres. De los que te estén acompañando. Para guiar. En este camino de vida. Por favor. Acuario. Sol, luna y ascendente. Esta carta. Oh. Build strength. Anda al gimnasio. Levanta pesas. Métete a una clase donde. Haga un ejercicio con tu cuerpo. Que te permita. Que te permita. Mira hacia adentro. Mira hacia adentro. Es capaz de ver hacia adentro. Y conectar con esa verdad absoluta. Por lo tanto. Construye fortaleza desde dentro. Hacia afuera. Y construye fuerza en tu cuerpo. Ya. Puedes ir a levantar pesas. Correr. Hacer cosas que te impliquen esfuerzo. Para que tu cuerpo empiece a responder mejor. Y a tener más fuerza. A tener mejor salud. Puede que necesites un poquito de peso. No lo hagas si no sabes hacerlo. Trata de buscar un profesional en ese sentido. Y si no. Cualquier cosa. Por ejemplo. Prácticas de yoga. Que impliquen fuerza. Ejercicios simples. Como sentadilla. Bueno. Simples. Digo yo. Estoy acostumbrada. Pero. Te recomiendo que. Aprendas a hacer bien las cosas. Para que no te vayas a lesionar. Pero que hagas cosas con tu cuerpo. Que te permitan estar saludable. Ya. No importa si estás gordito. O muy flaquito. O no importa. Eso es cosa tuya. Lo importante es que tu cuerpo esté fuerte. Que esté firme. Que tengas buenas defensas. Que estés con una energía power. ¿Ok? Eso es lo que te recomiendan. Y tienes para esta semana el número 6. ¿Ok? Un besote. Muchas gracias por tu energía. Acuario. Por esa mentalidad tan abierta. Que nos traes como regalo al mundo. Gracias por estar presente también. Con esta energía en este canal. Te mando un abrazo enorme. Bendiciones. Puros buenos deseos. A ponerle power. Y energía a la vida. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Bienvenido Pisces. A tu lectura semanal. Si eres de Pisces. Aquí tenemos a tu caballero dorado. Que es Afrodita. Precioso. Y tenemos una energía muy power esta semana. Porque el 10 comienza Mercurio Retrogrado. Aunque ya empezó la energía a sentirse. Y va a haber un tema ahí con las comunicaciones. Bien fuerte. Así que paciencia. Y además Pisces. Tenemos el 15. Eclipse de Luna. Así que. Pueden que andemos más sensibles. Te pido paciencia. Te pido conciencia. En este sentido. No digas que no te avisé. Pero. Ten paciencia cariño. Porque la energía se viene fuerte. Y vamos a andar todos igual. Así que. Pisces. Vamos a ver que viene para ti esta semana. En Sol Luna Ascendante. Mis queridos y queridas Piscianos. Vamos a ver que tenemos para ustedes. Desde ya te agradezco por tu presencia. Por tu energía. Por tu amorcito. Muchas gracias por estar aquí en este canal. Por regalarme tu energía. Tu presencia aquí. Ok. Gracias Pisces. Y vamos a ver que tenemos para mis últimos signos del Zodíaco. O mi último signo. Que es el más avanzado. El más espiritual. El más desapegado del ego. Pisces. Por favor. Aquí. Caballero de copas. Energía tuya. O puede ser que estés lidiando con otro Pisces. Un cáncer o un escorpio. No tiene que ser. Ok. La templanza. Energía. Me encanta esta diosa. Energía de Sagitario. El rey de copas. Vuelve a salir tu energía de agua aquí. El ermitaño. Energía de Virgo. Y en el fondo. La justicia. ¿Qué manera de salir la justicia hoy? A muchos signos les salió esta carta. Ok. Pisces. Te veo con una energía bastante power. Si lo tomamos como tu energía. Te veo súper bien. Súper conectado con tus emociones. Como muy en calma. Muy en armonía. Muy en conexión interior. Y muy en equilibrio. Ahora. Esa es la parte bonita. La parte real. Es que puede ser que estés necesitando esto. Y que sea un consejo. Ok. Así que te lo voy a decir de esta manera. Escucha tu corazón. Eres una de las personas más sensibles y más conectadas con el todo. Con el mundo. Con los otros seres humanos. Tú no eres una persona egoísta. Pisces. A menos que estés en sombra. A menos que lo estés pasando mal. Y que estés en un momento de inconsciencia. Pero suele ser un signo muy altruista. Preocupado por la humanidad. Y te veo a veces desconectado. Desconectada de ti mismo. Lo cual es algo necesario. Porque eres un ser humano. Necesitas conectar contigo. Ok. Entonces. Aquí me llaman un poquito a guiarte. Para que conectes con tus emociones. Si quieres llorar. Llora. Si quieres gritar. Grita. Te recomiendo hacer cosas que no vayan a dañar a otras personas. Obviamente. No vas a golpear a alguien ahí. Porque estás con toda la emoción a flor de piel. Pero sí que. También te recomiendo que no te guardes las cosas. Que las expreses de alguna manera. Que las saques de ti. Escríbelo si es necesario. Anda a una clase de box. O lo que sea que te ayude a votar. Ok. Siento que necesitas un equilibrio. Porque hay dos cartas importantes que me muestran esto. La templanza. Que son arcanos mayores de hecho. Y la justicia. Necesitas un equilibrio interior. Necesitas armonía. Necesitas conectar con tus emociones. Fíjate que. Ella tiene un piecito en el agua. No está ahí constantemente. Meditando nomás. Sino que también está conectando con cómo se siente. Entonces es importante esa conexión. Para poder equilibrarte. Y estar firme. Estar estable en tu vida. Ok. Perdón. Necesitas. ¿Qué hay acá abajo? El 10 de copas. Mira. El 10 de copas es la energía de. Como las emociones a full. Estar feliz. Estar como. Todo bonito. Todo estable. Se ve una familia feliz. Maravillosa. Una conexión muy fuerte. Una unión muy bonita. Si no estamos hablando de temas de amor. Te dice que tu corazón va a estar llenito. Pero. Para eso tienes que equilibrarte primero. Ok. Aquí puede que estés. Lidiando. Con un tema de sentirte solo. O sola. Que debes aprender a. Valorar. Y apreciar. Como lo importante que es el poder estar contigo. Aquí está el ermitaño. Que me habla mucho de esa energía de introspección. Necesitas buscar la calma en ti. No es que mi parejo. No. En ti. Es que mis amigos. No piscis. Necesitas buscar esa calma. Calma en ti. No necesitas una pareja. Y si la tienes. Maravilloso. Pero. Él o ella. No son responsables. De tu armonía interior. Tienes que trabajarlo. Y es por eso que. Muchas personas. Aparte de. No tiene que ver con piscis. Esto tiene que ver con que. A veces no trabajamos. El tema de sentirnos solos. O de lo que sentimos. Que nos falta en nuestra vida. Y se lo estamos exigiendo. Constantemente a nuestra pareja. Que él o que ella. Suplan esas deficiencias. Esas carencias. Esas. Esos vacíos. En nuestro interior. Y eso no. No. No corresponde. Nadie tendría por qué. Hacértelo a ti tampoco. O sea. Es importante. Que sepamos llenar nuestros vacíos. Para estar bien nosotros. Sin necesitar a otros. Sin necesitar a nadie. Y siento que esta semana. Te están indicando eso a ti. Ok. Ojo. Eso va para todos. Pero mis piscis. Esta semana. Necesitan conectar más con su interior. Y llenar sus vacíos. Ok. Siento que aquí. Te están diciendo que avances hacia eso que amas. Pero que a lo mejor no eres consciente aún. Puede ser una relación. Una pareja. Trabajo. Un hobby. Me quiero meter a clases de Zumba. No sé. Me encanta bailar Zumba. Perfecto. Métete a clases de Zumba. Pero que no sea que te digan. No. Tú deberías hacer esto. Porque esto es bueno para ti. Entonces tú vas y lo haces. Piscis no. Haz lo que tú ames. No te obligues a hacer nada. Por hacer felices a otros. Sé feliz tú primero. Y con tu felicidad. Todas las personas que te aman. Van a ser felices también. Van a vibrar con esa felicidad. Esta semana. En resumen. Escucha tu corazón. Conecta con tus emociones. Y observa hacia adentro. Porque el equilibrio está en ti. Y puede que te sientas muy movido emocionalmente. Sobre todo por la energía del eclipse. Puede que tengas ganas de llorar. De mandar a todo el mundo lejos. Y te va a dar la tontera. Como decimos acá en Chile. Pero tú eres el único y la única que te puede sacar de ese estado. Simplemente respirando profundo y conectando contigo. ¿Cómo me siento? ¿Por qué me siento así? Ok. ¿Qué puedo hacer? No quiero hacer nada. Perfecto. No hago nada. Me voy a echar a ver tele. O bueno. Voy a salir a correr. Para botar eso. Que me siento mal. Ya. O a lo mejor estoy trabajando. Pero bueno. Termino de trabajar. Me voy a tomar un tecito calientito. Y voy a ver un programa. O voy a leerme un libro que me encanta. Lo que a ti te guste hacer, Pisces. Pero trata de ser consciente de cómo te sientes. Es muy importante que tengas conciencia de cómo estás. Para que puedas trabajar eso, manejarlo y poder estar bien. Poder volver a tu estado de estabilidad, de equilibrio y de armonía. ¿Ok? Eso. Veamos el sagrado autocuidado. ¿Qué tiene para mis Pisces? Por favor. Los guías, ángeles, maestros de Pisces. Un mensajito para ellos, para ellas. En esta semana tan compleja a nivel energético. Veamos, por favor. Pisces. Y más encima tenemos la energía del eclipse solar que acaba de pasar todavía presente. Porque eso dura como seis meses. Be still. Quédate quieto. Listo. Stop. Mira. Mantente en calma. Quietud. En armonía. Número cuatro. Que es la energía del emperador. Que es la estabilidad. Fíjate. Be still. Te dice. Sé. O quédate quieto. En calma. Y aparece una chica de cabeza que me muestra mucho la energía del colgado. Detente. Para. Y empieza a observar otras perspectivas. Empieza a observar tu vida. Tus problemas. Tu felicidad. Todo. Todo lo que hay en ti desde otra perspectiva. ¿Cómo puedo verle el mejor ángulo a todas las cosas? ¿Cómo puedo ver lo positivo de cada situación y sacar de mí lo mejor? ¿Cómo puedo ser la mejor versión de mí? Y dentro de esta quietud. De esta energía femenina. Que es estar quieto. Que es la energía de la luna. Encontrar esas respuestas. Por cierto. La carta de la luna está asociada a Pisces. En el tarot. También siento que. Me hablan mucho de esta energía femenina. Para que busques esa armonía dentro de ti. ¿Ok? Que no salgas a buscarla afuera. No tienes que salir a hacer un viaje tremendo para encontrar respuestas. Tal vez solamente quedarte quieta. Quedarte quieto. Ir hacia adentro. Y vas a encontrar. Encontrar esas respuestas que tanto buscas. Como Odín. En la mitología nórdica. Que dice que. Él se colgó del árbol. De la vida. Y de. Esa manera. Obtuvo la sabiduría de las runas. Y se las regaló a la humanidad. Porque. Él no fue a hacer un viaje. Caminando. No fue al inframundo. No. No hizo un viaje. Él simplemente se quedó. De cabeza. Colgado. Y se fue hacia adentro. Y ahí estaba la sabiduría. Esa energía del ermitaño. Esa energía del colgado. Esa energía de esta carta para ti. Pisces. Es crucial esta semana. ¿Ok? Busca las respuestas en ti. Y eso es todo por hoy. Gracias por tu presencia. Gracias por tu energía. Te mando muchísimas bendiciones. Muchísimo amor. Mua, mua, mua. Gracias por ver esta lectura. Y nos vemos en un próximo video. Bien. Bye. Y si llegaste hasta acá. Y eres de otro signo incluso. Te agradezco por haber visto este video. Te agradezco por esta lectura. Te invito a que te suscribas. A que le des a la campanita de notificaciones. Para que no te pierdas mis nuevos videos. Mi nuevo contenido. Y también a comentar. ¿Por qué no? Aquí abajo en el videito. Si te hizo sentido. ¿Qué te hizo sentido? Dejarme un saludito. Simplemente me llena el corazón. Así que te mando un abrazo enorme. Muchísimas bendiciones. Voy a hacer lo posible por subirles otra lectura esta semana. Reseñas, etc. Y les mando muchísimo amor a todos y cada uno de ustedes ahí afuera. Gracias por estar acá. Gracias por ser parte de esta familia de Javivis. Y nos vemos pronto. Por aquí mismo. En un próximo video. Chau.